Nicolás Sarkozy acaba de desvelar los motivos de su retorno en una entrevista en la televisión pública francesa. Lo ha hecho en horario de máxima audiencia, dos días después de anunciar su regreso a la primera línea de la política. Sepamos que ha sido lo más destacado de sus declaraciones. Guillermo Pascual. Pues Matías, 45 minutos de entrevista en los que ha querido explicar por qué vuelve y asegura que lo hace ante la falta de perspectiva en Francia. Dice que Hollande ha colocado a su país a la cola de Europa y ante la amenaza que supone el Frente Nacional de Marine Le Pen asegura que no tiene opción. Literalmente ha dicho no puedo dejar caer a los franceses. Se ha defendido como ha podido de esa decena de casos que tiene todavía pendiente con la justicia. Asegura que si tuviera algo que esconder no volvería y no se expondría a la luz pública como lo está haciendo. Básicamente no ha habido propuestas concretas, más allá de esa que ya conocemos, de reformar la derecha francesa de arriba abajo en los próximos tres meses. Pero con esta entrevista parece que Francia entra de lleno ya en campaña electoral. Pero atención, para unas presidenciales para las que todavía quedan dos años y medio todo un mundo en política. Vamos a escuchar un extracto de esa entrevista de Nicolás Sarkozy. Con la experiencia que tengo, el deber que tengo, las ganas que siento de crear las condiciones para una alternativa, quiero que renovemos la política. Creo que hoy las ideas están agotadas. Las ideologías no dicen nada. El debate izquierda-derecha ha desaparecido como una vieja alfombra de tres siglos. Y yo tengo ganas de participar y ayudar a nuestro país y proponer a los franceses una alternativa. Gracias por ver el video.